Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ha llegado el día, lo prometido. Vamos a ver quién se gana la colección de Mia's Secret. Y como saben, pueden escoger entre la Metallic, la Red Gift y la Glow. Así que vamos a ver cuáles son las chicas que participan. Tenemos a Yoshi, creo que es, y es de México. Participa Lupita001. Yo participo, Camila's Nails. Hola, yo participo. Clau Pastor. Participo, Nancy Guzmán. Participo, Daniela Osorio. Lucy Neos, dice, hola, participo. Maribel Neos, hola, precioso, participo. Gracias por lo de preciosa. Kiris Neos Rivera, participo y comparto en Facebook. Muchas gracias. De La Creation, hola, yo participo, mi hermosa. Anels Neos, dice, hola, gracias por este sorteo. Yo participo. Judith Menaya Neos, dice, participo y eres muy bonita. Gracias, gracias. Ella no. Hola, hermosa, yo participo. Love Neos. Hi, mamá. Divo Neos, dice, participo. Amiga, saludos. Lidia D.L.C., yo participo y soy de Florida. ¿Quién más? Sirena López, dice, yo participo. Yamiles Rodríguez, yo participo. Lauriz Aguilar, participa. Ángela Rodríguez, yo participo. Insanity Nails, hi, participo. Osmara Doroteo, participo. Deseo, deseo participar. Julie Rainbow Nails. Nani's Nails, dice que participa. Rocío, mi propio estilo Uñas y Más, dice que participa. Abigail Carvajal, participa. No, I don't think so, baby. Amalia Pérez, hola, yo participo. Sully Naana Nails, yo participo desde España. Saludo, Sully. Royalty Nails, dice, participo. Aleishly Quiles, participo. Reina Nails, participo. Hola, Reina. Yo siempre voto videos. Creaciones Lois, participo. Laura Neos, participa. Montse Barrientos, participa. Vane, participa también. Carla Navarro, participa. Cristel Cruz, yo participo. 209 Muñeca, yo participo en tu sorteo. La Bebesa, yo participo. Me gustaría participar. Silvia Vega. Y les estoy leyendo los nombres, chicas, para que, pues, si quieren, vayan y chequeen las páginas de estas muchachas, si tienen videos. Y así, pues, podemos crecer y conocernos. Y, pues, eso a mí me gusta, pues, compartirles los nombres de estas muchachas. Y así, si ustedes quieren ir a los videos de ellas, pues, ustedes lo pueden también hacer, ¿ok? Mari Mendoza, participa. Jackie Neos, participa. Giselle Coriano, participa. Desde Filadelfia, hola. Paulette Franze Díaz, no participa. Jean Marie, yo quiero participar. Karo Dí, me encanta tu canal. Chequenla a ver, chicas. Karo Dí Neos, ella participa y tiene unos videos muy, muy espectaculares. Y la forma en que ella explica las cosas también me encanta. Así que vayan y visítenla. Carla Almeraya, dice que participa. Dulce Araúz, participa. María Milagro, participa. Marías Neos, participa desde Texas. Rosie Macías, participa. Emily Neos, 28, desea participar. No, ella no participa. Jetsa no participa. Elisa R, participa. Ana Zoria. Sí, ella participa. Mari Canil Sales, estoy participando. Saludos. Gabi Neos, participo. Soy de México. Elena Jiménez, participo. Merlin, participa. Alejandro Noyola, participo. Lily Gallardo, yo participo con mi Facebook. Gracias. Suhail Sánchez, perdón. Ella participa desde Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico. Rubi Hernández, participa. Carmen Martínez, participa. Arenita Neos. Jané Uranga. Lucero Urbina. Lola López. Jetsa Gómez. No participa, perdón. Jetsa Gómez, no participa. Gatita Love Neos. Erika Ponce. Talena Pérez. La Chapis Limas. Rosalinda Martínez. Andrea Luna. Aimega Villa. Hola, me encantan tus videos. Si no la tienen, chicas, vayan a chequear su canal. Tiene bellas creaciones. Candy Neos. Chío participa. Marí Torres Mamachulas. Marí Torres Mamachulas. Jacqueline Casella. Karencita Neos. Abigail Reyes. Yiquita. AC. Creo que se menciona así. Bárbara Ramírez. Jané. Yesmaris Rivera, perdón. Ya te vi, me estás viendo. Ana Neos García. María de Ramírez. Maripaz González. Anaís Álvarez. María del Mar. Lidia Liz Martínez. Angie Neos. Reina Ortiz. Jané Pagán. Melisa Hernández. Baby Love Neos. Hola, chica. Ruth López. Vayan y chequen la página de Baby Love Neos. Si no lo han hecho. Ella está comenzando, pero tiene videos muy bonitos. Ruth López participó. ¿Y quién más? Y Beba 1113. Ok. Bueno. Ya leí todos los nombres. Y vamos a ver. Buenas sueltes, chicas. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar. Ok. Vamos a paste. Vamos a ver. Vamos a ir a go. 100 comentarios. Ok. Hay 100 comentarios. Y vamos a escoger. La ganadora es Maripaz González. Así que vamos a tu página, Maripaz. Vamos a ver dónde tú estás, chicas. Bueno, Maripaz González dice, yo participo. Muy buen video. Vamos a chequear el video de Maripaz. Bueno, chicas, no veo tu página, así que cuando me contactes, envíame un mensaje y dame el screenshot donde muestra que yo soy, que está suscrita a mi canal. Y buena suerte, chicas. Le tengo otros regalitos ya mismito. Así que gracias por ver mis canales. Las quiero mucho. Y gracias por su apoyo, su cooperación y todo eso. Ok. Así que Maripaz González, contáctame. Me tienes hasta el jueves, ¿ok? Si no, voy a estar escogiendo otra ganadora. Bueno, chicas, las quiero mucho. Adiós. Bye. 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 Gracias.